Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video donde vamos a reaccionar a 10 misteriosos eventos que nadie puede explicar Así que antes que nada no olviden dejar vuestro like, suscribiros y vamos a verlo Ok chicos, se supone que vamos a ver eventos misteriosos que nadie puede explicar, vamos a ver si podemos explicarlo o no Número 10 Ok, vamos a ver chicos, vamos a hacerlo bien Hay una entrevista entre una treta y un reportero y mientras él está ocupado contestando preguntas, algo extraño sucede en el fondo Como pueden ver, hay varias personas en el video, pero miren cuidadosamente a la mujer con los jeans Ella desaparece de la pantalla de una manera inexplicable ¿Cómo? Podría el canal de televisión haber grabado un truco de magia o está pasando algo más aquí Paren, pare, pare Algunas personas creen que la mujer podría ser una vieja de tiempo mientras que otras dicen que solo está caminando detrás de la mujer con el carrito No, yo creo que está... caminó demasiado coordinada, pero simplemente es que caminó coordinada Entonces esto habría sido un momento increíble, ¿qué crees que pasó aquí? Házmelo saber en los comentarios A ver, es verdad chicos, que camina muy coordinada, pero no creo que sea ningún evento raro, ni mucho menos Número 9 Ok, vamos a ver En este video, el canal de YouTube llamado Teshrax viajó al medio del desierto de Nevada Decidieron ir a un lugar con un fenómeno geotérmico conocido como el caldero del diablo El vapor se eleva desde la cúpula de la caverna, a veces alcanzando más de 80 grados centígrados Vamos chicos, que casi casi, casi casi te puede servir ahí dentro El equipo conectó un iPhone 11 Pro a un dron teledirigido y lo sumergió en el agua caliente Al principio las imágenes submarinas no parecen nada fuera de lo común Pero cuando bajan el teléfono aún más profundo en el agua, escuchan algo perturbador Solo escuchen Como podrías oír Pero podría ser el mismo, las mismas burbujas o algo del agua, eh Parecía que mucha gente estaba gritando bajo el agua ¡No! Otros creen que podría ser el mismo diablo Bastante espeluznante Este lugar no se llama el caldero del diablo por casualidad A ver, la verdad es que por ahora lo que más me ha sorprendido ha sido la mujer Número 8 Ok, vamos a seguir viendo a ver si nos sorprende algo de verdad Un grupo de motociclistas del canal de YouTube, Fredo Graffi, estaban recorriendo los bosques de Vanda Ashet en Sumatra, Indonesia en 2017 Ok Cuando en un momento dado se encontraron con una pequeña figura misteriosa Todos se detuvieron por un momento y luego decidieron ir tras la figura La figura parecía Parece un nene, ¿no? Paren La figura parecía Parece como un niño O un niño o un monito La verdad Parecía tener un palo en sus manos y corrió hacia los arbustos tan rápido Parece una persona Parece una persona Gente, fijaos Onda Literalmente Perdón que se le ve el culo además Pero parece una persona normal El grupo de motociclistas trató de buscarlo Pero como era tan pequeño no pudieron encontrarlo de nuevo Algunas personas en los comentarios creen que la pequeña figura era un miembro de la tribu Mante Un grupo de pigmeos indígenas que se dice que vive aquí Podría ser La verdad es que podría ser Porque parece alguien pequeño y desnudo Sin embargo, hay un problema con esta afirmación Porque se dice que la tribu Mante es solo una leyenda Porque nunca se ha encontrado evidencia científica de ella El gobierno de Ashet fue más tarde a buscar la figura Pero no pudo Gente, sí Es una persona con una lanza Onda No hay más No sé si sea de alguna tribu o algo Pero es una persona con una lanza Con ningún rastro de ella ¿Qué encontraron estos motociclistas aquí? ¿Qué opinas tú? Es una persona con una lanza claramente Lo que los habitantes de Monterrey vieron en el cielo el 17 de mayo de 2006 fue inexplicable Según mucha gente, se pudo ver a una bruja volando en su escoba sobre las montañas en el pueblo de Nuevo León en México Chicos, pero la cuestión es En 2006 es verdad que las cámaras eran muy malas Es verdad Debido a que este avistamiento fue tan extraño La mayoría de los canales de noticias en México lo habían transmitido por televisión Otras personas que no creen en las brujas dicen que podría haber sido un ovni Pero según un experto en ovnis que analizó las imágenes de video Era más probable que fuera un ovni que una bruja Un oficial mexicano que afirma haber visto lo mismo Dice que incluso fue atacado por una bruja una vez Ahora es de conocimiento común que las historias sobre brujas están basadas en gente real Pero nunca se ha probado si pueden volar en sus escobas A ver, yo, es verdad que la imagen es rara Pero claro, chicos, desde hace tantos años Que la verdad es que es medio rara ¿Crees que capturaron en la cámara aquí? Házmelo saber en los comentarios Es medio rara La imagen es verdad que es medio rara Miles de cosas extrañas llegan a las playas de todo el mundo cada año En Corea Pero lo que aparece regularmente en las costas de la isla de Sado en Japón Es bastante espeluznante Se dice que cientos de barcos vacíos de Corea del Norte Se encuentran en la costa japonesa cada año Sin embargo, no estarían tan vacíos si algunas historias son creíbles Los lugareños también llaman a estos barcos perdidos barcos fantasmas Se cree que los pescadores norcoreanos que buscaban pescado Habían ido demasiado lejos en el mar Otras personas creen que estos pescadores pueden haber encontrado monstruos y espíritus legendarios A ver, también pueden ser personas que huyen de Corea del Norte hacia Japón Y desgraciadamente no llegan, ¿eh? No, yo esto de los barcos es medio raro Sean como los Jongwan El Jongwan arrastraba a la gente desprevenida de sus barcos y las llevaba a su palacio submarino Si no crees en estas historias, entonces este evento sigue siendo bastante misterioso Simplemente son barcos hundidos, chicos Hay miles de barcos hundidos En el siguiente video vemos algunos perros callados ¿Qué? ¿Hay un gato o algo? Llegaros tratando de arrancar el parachoque de un coche por alguna razón El dueño del auto blanco llamado Zen Akar se sorprendió cuando vio al día siguiente que su auto estaba muy dañado Pensando que probablemente alguien estaba tratando de robar algo de su coche, lo denunció a la policía ¡Qué raro! Pero cuando revisaron la cámara de vigilancia de una tienda cercana, vieron que unos ocho perros callejeros eran los culpables El porqué de los perros destruyeron Para mí, chicos, tuvo que ser algo así como que se metió una rata, un gato o algo y los perros querían atacar a lo que se metió dentro Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, incluso para la policía El dueño que tuvo que reparar el coche por unos 550 euros piensa que posiblemente un gato se escondió en algún lugar Yo también pienso lo mismo ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué es lo que piensas? Una rata, un gato, algo de eso, chicos, también, sí El siguiente video se hizo viral en 2015 y muestra una ciudad moviéndose en las nubes en algún lugar de China Chicos, esto lo vimos Aunque mucha gente creyó que era una edición de video, algunos dicen que vieron lo mismo No es una edición de video, es algo que se formó, ¿vale, chicos? Algo raro, ¿vale, chicos, de ver? Porque es algo raro, pero no es edición, ¿eh? En el cielo ese día Hasta el día de hoy no hay forma de verificar si el video es real o no Los expertos dicen que si el video es real probablemente sea un espejismo Un espejismo es un fenómeno óptico en el que hay grandes diferencias de temperatura entre las diferentes capas del aire Pero tal vez fue una ciudad de otra dimensión la que apareció temporalmente O tal vez nuestros cerebros están engañando a sí mismo Es verdad que parecen bastante reales Número 3 Ese sí que es verdad Durante siglos la gente ha tratado de encontrar una manera de caminar sobre el agua Pero en la Biblia se describe que Jesús era el único que podía caminar sobre el agua Sin embargo, si creemos en esta imagen, también hay personas en el mundo que pueden hacerlo Pero también encontré un video donde vemos a un hombre caminando sobre el agua en el río Ganes de algún lugar de la India Aunque algunas personas creen que realmente está caminando sobre el agua, podría haber una explicación Es obvio que está en medio del río Pero... Chicos, puede ser que el río no tuviese mucho caudal, ¿eh? Y que realmente no hubiese nada de caudal en el río Tal vez el río es poco profundo en algunos lugares y por lo tanto está caminando sobre un banco de arena Claro Así que la pregunta es si hay un banco de arena presente en esta parte del río Para mí, Ressi Creo que también se pueden ver varias aves en el medio del río Chicos, pero si las aves están literalmente con las patas No, no Es obvio Por lo tanto, hay una barra de arena presente Es obvio ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios Hay una barra de arena seguro, chicos Número 2 Es poco caudaloso el río Recientemente, un video se hizo viral que fue grabado en el condado de San Juan en el estado de Utah Un misterioso monolito había sido encontrado en algún lugar del cañón del desierto Fue notado y reportado por biólogos a bordo de un helicóptero Estaban contando ovejas cuando el pilar metálico les llamó la atención de repente Ahí no pueden estar contando ovejas Después de algunas investigaciones, se descubrió que el pilar metálico de 3 metros de altura había sido instalado en 2016 Pero no fue descubierto hasta 4 años después La identidad de quien lo erigió en el desierto sigue siendo un gran misterio También es desconcertante para qué se construyó el monolito Algunas personas creen que el monolito tiene algo que ver con ovnis y extraterrestres A ver, es raro que esté en mitad del desierto Es raro Chicos, esto lo vimos Da mucho miedo este En 2016 vemos a una persona filmando el edificio y la estatua Después de un rato, la estatua de Jesús parece abrir los ojos Muchas personas de los comentarios dicen que es una señal de Dios Mientras que otros dicen que el video fue editado Unos segundos después de que Jesús abriera los ojos, también los vuelve a cerrar Chicos, obviamente este parece fake Pero da bastante miedo este, eh Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre, si os ha gustado el video y queréis más videos de este estilo Chicos, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto